Bueno, nueva versión, vamos a hacer unos nuevos experimentos. Hablando ahí con otros amigos que... Bueno, con uno en concreto que había conseguido completar el logro de ganar dificultad de Ender. Me comentaba que lo había hecho con Botjani contra los Horatio, aprovechando la superioridad armamentística. Y yo le dije que, después del último parche, me parecía más factible hacerlo al revés, ya que a los Botjani les pagaron un buen bajado. Así que me lo tomé como reto y como desafío. Y experimento. Así que vamos a probar eso. Vale. Endless. Y vamos a hacer aquí... Un poco de trampa. Actiones menores. Bajas. Bueno, no se puede anular del todo. Pensé que se podía anular del todo, pero bueno, yo creo que se puede sacar igual. Si la galaxia es suficientemente grande. Y bueno, siendo dos, creo que en grande me va a ver. Aquí. Ah, lo bajamos así. Forma de galaxia. Vamos a poner espiral de dos brazos. A ver si nos tocan dos brazos distintos. Y... así. Me comentaban que al poner pocas facciones menores que lo iba a pasar mal con la... Realmente con la raza menor con la que empiecen... Ya paño. Y el resto se expandiese más que los otros. Este es no juego. ¿Qué es más bonito? ? Creo que este no es un juego. ¿De eso no? Yo he sido el único que ve lo que está más allá de la mirada. Pero pronto, muy pronto, ellos también lo verán. El Plano y El Plano y Domestud. El Plano y Domestud. Back from the very brinque, no man has travelled further, struggled more and unraveled more of the mysteries of the universe than Horatio. At least, according to Horatio. Horatio. Ahora, con una gran nación castada en su imagen, Horatio está listo para extender su visión para beautificar al resto de la galaxia. Vea en el mirar, Horatio, y siempre encontrarás las respuestas que buscas. Bueno, sí, el maestro, ¿cómo está? Muy bien. Vamos a ver. Esta es verdad. Un poco por aquí, uno por aquí, uno por aquí. No encontramos todavía ningún sistema. Bueno, como la idea es expandirse mucho más que los otros, vamos a intentar ir un poco más. Creo que los Horatio empezaban con módulos de... Ah, pues no. Módulos de santas, pero se los puedo poner ahora. Son de aquí y son de allá. Ah, y me cuesta mantenimiento. No lo sabe. Y sin esto cuesta. Sí. Pues en ese caso os pongo igual. Es una apoya. Ah, igual cuándo voy a meter uno de estos. Se me va de las manos. Vale. Pues vamos a dejarlo así. Vale, entonces... Si no recuerdo mal... Ah, pero no gané nada tampoco. Bueno, me ha hecho un poco el bobo. Ah... En teoría se asocia aquí al héroe. Podría con su nave investigar más con las ondas. Pero si lo asigno aquí, después voy a tardar unos turnos y volver a asignarlo al planeta natal. Que no sé si me conviene. Vale. 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 Entonces... Exploradora... Bellosa este. Que por cierto... Cabriadas tiene. Más movimiento en flot. Y más producción de comida. Ok. Vale. Sondas... Ah, bueno. Espera. Que podemos aprovechar también. Para... Investirar estas dos anomalías. Bien. Y... Bueno. Esto da gusto y felicidad. Y esto da felicidadición. Vale. Preferido por Horatio. Preferido por los que tengo de secundaria. Ah, pues... Cunde. De hecho, podría forzar ya para que sean más los Qualic que los Horatio. Para pillar esto antes. Pero bueno. Primero vamos a maximizar la población y luego ya conseguimos. En donde esto está. Luego... Aquí no puedo asignar. Hasta... 8 turnos. Ok. Uno por ahí. Y uno por ahí. Por afuera. Y... Vamos a pasar por... Ah, investigaciones. Claro. Investigaciones. Queremos expandir rápido. Así que primero vamos a pillar... Creo que también quiero naves. Pero si me salto estas, puedo ir directamente a estas. Cazadora... Y coordinadora. Pero requiere ya... recursos rápidos. Vale. Pues... Entonces... Sí. Pero esto no es prioritario todavía. Ah, mira. Colonizaste todo el primero. Era una buena... Un buen arranque. Pero ya para eso necesitaría pillar estas dos cosas primero. Aunque aquí no tengo tita. Así que no hay nada que rascar por ahí. Pues nada. Vamos a tirar por la rama de abajo. La de... Curiosidades y movimiento. Y... Colonizar Tundra... Déjame ver. Salvático, Aritha, Tundra. Pero me pone... Ah, porque soy ecologista. Vale. Colonizar Tundra. Y... ¿Qué más tenemos aquí? Salvático... Y a Aritha. Vale. Ya damos eso después. Ya tengo... Bien. Esto está, esto está. Lo último. Un análisis aquí. A ver si podemos rascar algo de... Cómo tenemos a gente. Satisfacción. Podemos limar un poco. Subiendo la felicidad. Producción más lenta, pero más tarde. Vale. Los primeros turnos es importante producir. Mucho. Así que... Voy a dejarlo así. Vale. Así que tú... Estás un turno... Y tú... Estás un turno. No. Penta, ¿verdad? Bastante. Porque. ¿Qué pasa? Tengo que entrar en esta Por ahí todavía no he encontrado Vale Pues como tenemos presa Vamos a ir moviendo la colonizadora Y por ahí arriba vamos a hacer el centro Vamos a investigar el centro primario Vale Como los Votjani No tienen facciones menores cerca Deberían Subir en puntos más lentamente que yo A ver si es verdad Vale, ya tenemos Un sitio interesante Que nos da Los dos recursos que no te da Y que son necesarios para después Sacar este edificio Vale Ta 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 Muy bien Entonces vamos a ver Vale, este es muy bueno Tiene los dos recursos Y tienen bastante producción de comida En comparación con otros Este tiene todavía más producción de comida Vale, vale, vale Pues colonizamos aquí Y después saltamos aquí Y pillamos esto Y en ese tiempo Sacamos las tecnologías Para explotarlo Para explotarlo Ah Un poco menos Vale Vamos allá Lo cual me recuerda Que tenemos por aquí desbloqueado Ser el primero en colonizar Esto es probable Y nos dará un buen empujón de ciencia Este Requiere pillar la tecnología adecuada Y de aquí todavía no desbloquee Vale Vale Ostras No tiene salida este Eso sí que no me lo esperaba Vale Colonizamos A ver que tiene más comida Muy bien Muy bien No tenemos dust Todavía Así que va a tardar un poco Subterránea, ruina, salvo Vale, vale Subterránea Bien Y... Ruinas Oh Vale Vale Analizar Subido de nivel este Pulanillo A ver Como realmente sí que necesita Tener una flota fuerte Igual sí que debería poner Bonus A la flota Vale Vale Sí, a lo mejor Me hice bien en colocarlo aquí Porque Me permitirá Tener las flotas un poco más fuertes Cuando lleguen los botianes Vale Entonces estamos colonizando eso Bueno Este empezará A perder comida Por culpa del posto avanzado Pero Con muy buen horatio Vamos a producir comida Rápidamente Que igual debería Dar un pequeño empujo a este Ahora que lo pienso Mmm... Sí Vamos a ponerlo de primero Que tiene más prioridad que esto Muy bien Multiplicarse Lujo Y... Un saludo de esto en cierta zona Esto me cunde Ahora la estrategia que queremos es multiplicarse Así que vamos Ahí Muy bien Una fracción menor Ya podemos empezar a A cerrar la pelota Esto es un problema Porque si los botian y encuentran alguna tan rápido como yo Igual me la lían Pero bueno Los experimentos es lo que tienen Vale Da calor Parece como que Nada Aquí me imagino que debe haber un Agujero de gusano Hacia el centro Y esto seguirá por aquí Pero debería estar lejos Ya Aunque claro Si no pueden ir Espacio otra vez Sin línea Pero bueno Seamos optimistas Por poder también podrían aparecer En nuestra rama de la galaxia Y eso sería más problemático Muy bien Nada especial Nada llamativo Nada llamativo Nada llamativo Podría pasar Y aquí Las señales me dan un mal rollo Es muy habitual Investigarlas y acabar encontrándose piratas Vale Hombre No es habitual No es habitual encontrarlo tan rápido Y esto es muy positivo para mí Aunque tiene pinta de estar en la rama de ellos Y el sistema es bastante malo No es posible Ya es que Vale Vale Va Vale Vale Vale, otro sistema interesante, lluvia ácida, mal asunto, pero el resto de planetas pintan bien. Vale. Vamos a ir hasta aquí. Vale, primer edificio completado. He encontrado otro sistema único. Joder, esto ya pinta bastante interesante. Sí, sí, es un sistema muy bueno. Ah, bueno para mí, que los botian igual estoy un poco más del pie. Vale, como vamos de edificios, me queda solo otro. Esto me desbloquea el siguiente. Y después tenemos este, pero este no me da ningún edificio. Este sí es más interesante. Lo pasamos por aquí. Vale. Vamos a hacer una parada aquí para tirar sondas. A ver si hay algo más interesante cerca de nuestro capital. Ahora que tenemos dust, vamos a acelerar esto un poco. Vale. Esto está bastante bajo. Uf, como se está notando el bajón de producción. Igual debería haber esperado unos turnos antes de hacer esto. Pero bueno. Ahora lo que podemos hacer también es poner la ley de subir la felicidad. Porque tardar un poco más en hacer esto no nos va a suponer mucho cambio. Y aquí sí que estamos sacando un beneficio de producción de comida. Y a mayores en el imperio de dust y ciencia. Vale. De hecho igual debería haberlo hecho un poco antes. Muy bien. Vamos poniendo estos 6 turnos. No sé. Eso es un buen orden. Si hacemos esto antes esto llegaría a 90 y pico. Y nos pondríamos ya en más 20% en los bonos. Lo cual nos reportaría ya un beneficio de comida. Que igual. Es equiparable a este. Y sin tener el malus de consumir más dust. Vale. Vale. Nos quedan 3. Uno por aquí. Uno por aquí. Y uno por ahí. Vale. Y ahora el siguiente turno. Me vas por aquí. vamos a sensations. Sí. Esto ya está bien. Y aquí les queda 4 turnos. Dame una cosa que debería hacer. Esto tiene más felicidad en cálido. Esto tiene un cálido. Y esto tiene más ciencia en felicidad en general. O sea que si no hubiese subido esto no estaría generando ciencia extra. Eso tengo que controlarlo. Vale, seguramente como estos no dependen del clima, los pasa a los planetas fríos y deja el solatio para el rastro. Así que... bueno, de todas formas debería empezar primero por los cálidos. Vale, prosigamos. Ah, de hecho... Aparte de que esto ya hemos investigado la sonda, me voy a ir primero aquí, para investigar curiosidades aquí, que ha sepilló antes esta facción. Vale, comamos de punto... Uh, ahí le anda. Vale. Vale. Nada, por acá, por acá. Ok. Vale. Muy bien. Vale. Sigamos. Encontramos... Una nebulosa. Me caza la población. ¿La siguiente va a ser la menor o no? Sí. Vale. Estamos en euforia gracias a otro edificio. Ah, mira, era 25%, ok. Aún mejor. Y ahora el imperio lo tenemos. Devoto, que también es un bono mayor. Vale. Productivo. Muy bien. Ah... Esto requiere dos, no sé... Pero cual tardará dos turnos. Pues, lo espero un poco. Uy, mira, era señal, pero hubo suerte. Vale. Horus, muy bueno, tiene 5 planetas, pero siempre es positivo, bueno hay muchas atarras espacial, pero prometen bastante, prometen bastante de hecho, y este, super patatas, las super patatas están muy bien, sobre todo si quieres hacer expansión agresiva, pero bueno, hasta aquí por ahora.